Shalom queridos amigos, que gusto volver a salir a caminar por las calles de mi aldea, aquí arriba de mi montaña sagrada, pasear conversando con ustedes. Llevo tanto tiempo pensando en la idea de renovación. Bien, fijaos qué mundo tan distinto es este que habitamos hoy respecto de aquel que habitábamos año y medio, dos años atrás. Y no es que en realidad el mundo haya cambiado de modo significativo en lo que vemos como su sustancia material o sus paisajes o las cosas que en grande parecen ocurrir en él. Es otra cosa. Es que, de alguna manera, el sistema de ideas que de algún modo nos gobiernan desde lo más íntimo de cada uno de nosotros hasta los distintos círculos concéntricos de que formamos parte, las ideas de que se habla, las ideas que se elaboran y que se reforman. Y mucho más aún, siguiendo la diferenciación, el distingo que hacía muy certeramente José Ortega y Gasset hace muchos años en su libro sobre el Quijote, Los sistemas de creencias que imperan en nuestras sociedades se han modificado hasta hacerse irreconocibles de alguna manera. Vivimos en un mundo de valores, de creencias que se han modificado por completo en las listas de prioridades del mundo en que estamos. Y eso exige que intentemos acompañar a nuestro tiempo, como hemos aprendido en el Hasidut, de muchos ángulos distintos, que no cesemos de vivir con el tiempo, que no cesemos de pedirle a la Torá que se retraduzca a circunstancias nuevas, a ideas nuevas. Y si nos quedamos trancados en la idea de alguna forma de continuidad entre lo que fue alguna vez y ya no es, y lo que es ahora y lo que vendrá, estaremos arrastrando con nosotros un lastre innecesario, un lastre tremendo, que sencillamente nos va a paralizar, nos va a impedir seguir adelante, nos va a oscurecer la mirada, y no queremos nada de eso. ¡Ah! Vaya belleza este lugar al que os estoy trayendo conmigo ahora mismo a reflexionar acerca de nuestras propias vidas. Hace dieciocho años, monedas más, monedas menos, que hablo con vosotros mayormente en video. Me paro así, en las calles, en el coche, en el jardín, en el sofá rojo, en mi terraza, o frente a una computadora y les cuento lo que pienso, lo que estudio, lo que aprendo, lo que creo que les será de bien. Y en medio que pasa todo eso, cada año, cada año, el mundo que me rodea, el mundo que te rodea a ti, se sigue modificando en espiral una y otra vez. Y hay una temporada en que aquí, donde estamos ahora, está lleno de flores y otra temporada en la que hay verde apenas y otra temporada en la que todo está amarillento. y no parece que de lo amarillento eso pueda volver a surgir vida jamás. Y sin embargo, sí. Fijaos, pasó el invierno, aquí en el hemisferio norte, pasó el invierno, un invierno con mucha lluvia, un invierno con mucho frío y al cabo del invierno yo espero que vosotros podáis ver todas las flores que tengo a mis espaldas y a mis costados y todo este verdecer que si venía alguien que nunca estuvo aquí antes en medio del invierno, ¿acaso habría creído que esto nunca va a volver a ser? Uno podía llegar hasta cualquiera de los árboles frutales que hay por aquí, hasta un árbol de granadas como el que tengo ahora aquí a mis espaldas y lo iba a encontrar con pocas hojas sin flores, sin frutos y eso iba a ser forzosamente tristísimo y seguro que no te iba a llevar a pensar guau cuánta vida cuánta vida viene por aquí ahora enseguida y sin embargo cual si de la nada por favor mira conmigo pasó apenas un poquito de tiempo y tenemos aquí granadas más granadas y flores y un follaje enorme y estas granadas que estás viendo aquí no son de verdad todavía granadas en el sentido de algo que sea posible comer no, no es solamente la renovación la renovación de la creación toda que empieza en algo así de pequeño empieza en florecillas empieza en frutitos chiquititos mirá esto es todavía una flor que un día esta flor seguramente también va a ser una granada pero esta flor tampoco estaba aquí pocos días atrás te puedo llevar de paseo por tanta vegetación silvestre que me rodea en la generosidad infinita de Akadosh Baruj Hu en la generosidad infinita de quien decide que la creación toda ha de renovarse en periodos fractales cosas que se renuevan a cada instante cosas que se renuevan a cada día cada semana cada mes cada año fíjate fíjate aquí aquí entre las hojas entre las hojas de esta higuera en la que no había nada pocos días atrás a ver quiero meterte aquí la cámara para que tú lo veas si lo goces como yo fíjate fíjate ahí unos higos pequeñitos ¿te fijas? estos higos todavía no son higos y son chiquititos estos higos van a ser higos que vamos a poder acaso comer seguramente de acá a dos o tres meses y las granadas que te mostré ahí atrás se están preparando para Rosh Hashanah se están preparando para estar maduras y sabrosas jugosas y dulces dentro de cuatro cinco seis siete meses y lo están haciendo desde ahora y no estaban ahí hace muy poquito y como ellos todos viene y mira tenemos aquí también olivos quiero mostrar muy de cerca fíjate este olivo en el invierno pasado paseábamos por acá con una bolsita y recogíamos aceitunas recogíamos olivas para ponerlas en salmuera y prepararlas para comer y había quienes venían y recogían aceitunas de los distintos olivos del barrio hasta para hacer aceite y después nos quedamos sin nada y ahora ven mira conmigo mira conmigo a ver cuán sui generis es todo esto mira logro logro mostrártelo no se me fue ah está bien se me dio vuelta la cámara entonces es más fácil todavía mira estos son las aceitunas bebé estas aceitunas que ahora tienen el tamaño de un carozo de aceituna habitual esto van a ser aceitunas de verdad perfectas y completas seguramente hasta la llegada del invierno y así todo todo en la naturaleza todo en la naturaleza está renovándose de continuo en la naturaleza que en realidad es la creación de Dios en la que tanto la aceituna como la granada como tú y como yo somos criaturas disfrutando de este milagro constante fijémonos aquí este árbol es un almendro hace hace dos o tres meses te convidé te convidé algunas fotos de las flores preciosas del almendro que allá por el mes de Shabbat ya se veían por todos lados blancas como novias emocionadas y ahora mira esto es una almendra a la que le falta le falta seguramente un par de meses para tener el tamaño y la madurez necesaria para poder saciar nuestro apetito y darnos enorme satisfacción como esta las hay miles y y crecen como si fuera solas que no es solas hasta el más hasta la más íntima hierba no crece enseñan nuestros sabios si no hay un ángel una fuerza de lo divino que la está supervisando y le está diciendo sal crece sube nada ocurre porque si y nada ocurre de modo automático vengo de algunas semanas que que me fueron que me fueron muy difíciles en lo personal de repente de repente yo creía que muchas cosas son porque son yo no creía eso de verdad pero uno se acostumbra uno se acostumbra tanto digamos por ejemplo 53 años y pico a 365 días por año te acostumbras a respirar y sabes que respiras respiras cuando estás despierto respiras cuando estás dormido respiras cuando estás consciente respiras cuando estás ausente y entonces no se te ocurre preguntarte mucho por eso del respirar está claro que que estoy vivo y agradezco cada mañana al despertar por estar vivo y en ese agradecer cada mañana al despertar por estar vivo estoy expresando mi esperanza de que a la noche también voy a estar vivo y también mañana y así salgo camino respiro hondo y disfruto disfruto de esto sin pensar que acaso podría también no respirar que que es un un privilegio que que merece toda mi gratitud eso de respirar como si fuera algo automático y de repente los últimos meses pero sobre todo las últimas semanas se me hizo difícil respirar por un lado la angustia o la tristeza por lo que uno ve en derredor así en círculos concéntricos lo lo que pasa lo que pasa en mi país en mi sociedad lo que pasa en mi mundo los niveles los niveles de mentira los niveles de cinismo con los que nos enfrentamos que impiden toda solución sensata a cualquier problema los niveles de distorsión los niveles de mentira que que no nos dejan tener de qué aferrarnos de verdad en un consenso porque todo parece como pensado para que nos peleemos por creencias que no se apoyan en nada todo eso me puso muy pero muy triste y me puso especialmente triste últimamente no encontrar algo nuevo que decir algo nuevo que decir que devuelva la esperanza la fuerza la sensatez la luz buena y entonces callé y entonces se me hizo más y más difícil respirar y y siendo poco leal a mi tradición de no acudir a médicos en general que no es una tradición que me parezca que tengo que defender la ultranza empecé a acudir a médicos porque me daba miedo irme a dormir y quedarme sin respirar porque me asfixiaba despierto y tenía que pensar en cada inspiración y expiración me veía forzado a hacer mi respiración completamente consciente todo el tiempo y entonces en miedo en medio de esa angustia hasta dormir parecía peligroso y entonces abrí los ojos fuerte mi gran amigo discípulo y maestro Arrab Daniel Chapán me dijo algunas de las cosas que que yo suelo deciros a vosotros sobre todo en conversaciones de uno a uno cuando me consultáis y entonces abrí los ojos y empecé a mirar y a ver estas flores nuevas estos frutos nuevos estos frutos que son todo promesa no se puede comer nada de esto todavía hay otros árboles acá en la vuelta de otros frutos que si ya se pueden comer ahora pero estos que os he mostrado ahora son todo proyecto todo promesa son todo señal del creador de que estamos en renovación constante el árbol que parecía seco ahora está lleno de frutos el árbol que no parecía mostrar ningún rastro de haber dado una fruta alguna vez de pronto se yergue con dignidad y dice este soy yo y eso eso es maravilloso eso nos manda a acordarnos que estamos perdidos en la ilusión de continuidad estamos perdidos si creemos que lo que hay que hacer hoy depende de lo que no supimos resolver ayer por ejemplo no lo que hay que hacer hoy es tomar el permiso el permiso del creador de fundar una renovación completa y perfecta todo el tiempo y con ese permiso inventarnos otra vez inventarnos una y otra vez como se reinventan una y otra vez estos árboles estas plantas estos frutos como somos capaces de reinventar las creencias en las que queremos fundar nuestro propio hoy si queremos creer en el miedo o preferimos la fe si queremos creer en el dinero como centro de nuestras vidas o lo cambiamos por el amor que lo minamos de dentro de dentro nuestro si queremos creer si queremos hacer si queremos querer hay que no tengo como porque estoy muy angustiado porque no puedo porque soy pobre porque quiero que es lo que yo quiero las ganas de renovación la voluntad de renovación la voluntad de poner una fuerza nueva en la Torah que aprendo en la Torah que estudio en la Torah que enseño en la Torah que uso para vestirme de ella a la hora de tratar aunque sea de formular las preguntas correctas en cuya intimidad en cuyas entrañas sin duda se ocultan todas las respuestas toda esa Torah todo ese razonamiento toda esa filosofía todo ese amor creo que este tiempo de tantas sacudidas llama a que sea ordenada de modo mucho más consistente y entonces gracias a Dios hace algunos días un médico de familia a quien quiero mucho parece que dio en el clavo de un problema que claro que obviamente lo engendré con mi angustia pero se convirtió en un problema de esa objetivación física de mí que es mi cuerpo y entonces encontró algo así como una suerte de infección una suerte de infección en mis vías digestivas una infección que probablemente hacía que mientras yo intentaba digerir lo que mirad aquí os he traído ¿veis ese celeste intenso? eso es el Kineret el lago de Tiberiades aquí abajo si lográis ver en su extremo a la derecha unos edificios son la ciudad de Tiberia ¿y veis el celeste? el celeste más claro desde allí hacia arriba eso es el cielo amores míos entonces mi médico de cabecera médico y amigo de nombre Mustafa halló una infección algún tipo de infección en mis vías digestivas y entendió que había que ayudarme físicamente mientras yo buscaba recuperarme de mi angustia de lo que me producía tristeza y la tristeza me enfermaba el alma y la enfermedad del alma me enfermaba el cuerpo y entonces Mustafa me dio algo para tomar acá y unas pastillas allá y de repente en los últimos días respiro 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 sin ni siquiera proponérmelo y cada vez que me doy cuenta me maravillo me maravillo por completo y me lleno de gratitud y me prometo me prometo no volver a dejar consciente de que estoy respirando y entonces tengo que hallar tengo que hallar quiero hallar ese punto en común ese hilo conductor que conecta a todas mis respiraciones a todas a todas las 1080 veces por hora promedio que he vuelto a respirar seguramente y me di cuenta que mi neyama mi alma se pone inmensamente feliz de mi canovada de neyama respiración y entonces paseo por este sendero que me es tan caro tan amable y vengo aquí ahora que está terminando la primavera ustedes conocen este sendero sobre todo este techo verde aquí vosotros lo habéis visto en muchísimos videos y en los videos invernales en los videos otoñales en los videos del fin del verano nunca habéis visto estas flores rosadas y estas flores preciosas de color lila y estas otras flores rojas y tanto verde y tanta belleza y tanto amor en formas increíbles que el creador nos regala para que meditemos en ellas no todo este color y toda esta techumbre rosa lila la veis cada año conmigo más o menos en esta temporada sin que sin que nada nos haya prometido que esto va a volver a ocurrir jamás jamás ninguna vez mirad mirad las flores las flores y las pequeñísimas granadas escondidas entre el forraje de este árbol que pocos días atrás tenía solo hojas verdes para mostrarme y mirad aquí las formas fractales que asume una u otra planta para llevarnos a pensar acerca de como todo funciona y llenarnos de gratitud de gratitud como para ser capaces de como tiene que hacer a darón en nuestra para allá elevar elevar las candelas hasta frente a la menorada hasta frente al candelabro y entonces van a brillar y eso es igual es apenas otra metáfora equivalente a eso que estudiamos juntos tantas veces de que tenemos la mitzvá el precepto de hacer un mikdá de hacer un templo como si fuera externo a nosotros y nos está prometido bella jantí betoham donde va a morar de verdad la divinidad no es en el templo es por virtud de nuestro construir el templo la divinidad va a morar en nuestro propio interior decidí entonces con vosotros tomarme la renovación en serio tenemos tenemos un canal de youtube que nos reúne grupos de facebook facebook es un lugar donde no parece que vaya a ser posible habitar mucho tiempo salvo que te dediques solamente a publicar fotos de gatitos mimosos estamos en todas las redes sociales fuera de ello de todos modos pero venimos haciendo cosas que son como cada vez contarte ahora respire y ahora también respire y ahora también respire y hay que madurar hacer videos que hablan una y otra vez de las cosas distintas de distintos puntos de vista es precioso y es gozoso pero tengo la sensación de que a la postre hay algo muy de efímero en ello es como cada vez contarte que gracias a dios he vuelto a respirar entonces en esta etapa de la renovación quiero hacer y tengo la esperanza de que vas a venir a compartirlo conmigo tú todo tú porque es el momento ya no de contarte cada día o aparte de contarte cada día que hoy también logré respirar y hoy también el creador renovó mi crédito para vivir por un rato más no quiero hablarte de la respiración misma quiero hablarte de la vida misma quiero darte textos que puedas traducirlos y convertirlos a todos los órdenes de tu vida compartirlos y legarlos entonces agarré todo lo que he escrito todos los borradores de tanto todos los estudios y todas las investigaciones kilómetros y kilómetros de papel megabytes y gigabytes de textos y de imágenes de todo tipo y dije es el momento de sentarme y hacer libros para ti lo estoy haciendo y quiero que de verdad sean para ti quiero que de verdad si valoras la Torah que vengo compartiendo contigo todos estos años te des cuenta por un instante de que esa Torah está apoyada en algo que también mereces tener en tus manos está apoyada en reflexiones no efímeras no circunstanciales como la de esta aceituna que te mostré esa granada la almendra no, no está basada en lo que da origen a todo eso está basada en lo que sustenta a todo eso y eso es lo que estoy decidido a ordenar en libros para ti hace unas tres semanas inauguramos el proyecto cuadernos de la comunidad de Torah cuadernos de la comunidad de Torah con ayuda de Hashem y con la tuya que se enmarcan dentro de la ayuda de Hashem contigo como socio cuadernos de la comunidad de Torah quiere ser un libro por mes más o menos alguna vez será cinco o seis semanas acaso pero un libro nuevo cada mes un libro de fácil lectura cada mes un libro de no más de cien páginas cada mes y a veces menos pero en cantidad pequeña te prometo mucha calidad mucho significado del que me anima a mí a hacer lo que hago contigo todos estos años el primer volumen de los cuadernos de la comunidad de Torah lleva por título siete maravillas de medicina divina lo presentamos hace algunas semanas está a tu disposición en pdf y en formato flipbook que se pasa en la pantalla como las páginas de un libro te voy a dejar el link acá abajo en la descripción del video el segundo de los cuadernos de la comunidad de Torah lleva por título el arte de soñar el mundo el arte de soñar el mundo y estudia los siete sueños que aparecen en la Torah de cuya interpretación nace toda el arte de interpretación de los sueños de nuestros sabios de los sabios de Israel y del psicoanálisis y de todas partes allí vamos a entender allí vamos a entender qué sentido real tienen los sueños que soñamos nos va a ayudar a darnos referentes para conducirnos para conducir nuestros sueños y sobre todo para realizarlos el arte de soñar el mundo con ayuda de Hashem lo vamos a presentar el próximo 6 de junio estate atento en una reunión en Zoom y ese mismo día va a salir a distribución y va a estar disponible también en formato pdf y en formato flipbook tengo tengo la esperanza de que desde el tercero a más tardar desde el cuarto de los cuadernos de la comunidad de Torah voy a poder estar ofreciéndolo en formatos de ebook ya para iphone ya para android que de todos modos si tú utilizas un software una aplicación de lectura de ebooks de libros digitales en cualquiera de ambos sistemas operativos vas a poder leer con gran comodidad y como si fuera en formato flipbook nuestros pdf y el sueño en su punto más grande es poder ofrecerlos en formato impreso a un precio decente porque si los pongo en amazon seguramente los voy a poner en amazon pero la poste el precio más el envío se va a tornar en algo en algo que no tiene sentido y tampoco me va a ayudar mucho a mi de modo que ahí estamos te voy a dejar los links aquí abajo lo que estoy haciendo es trabajar junto contigo en producir bendición has estado viéndome menos en las redes sociales que lo habitual últimamente me sentí físicamente mal y me sentí muy triste pero ahora aprendí entendí estoy en trabajo de renovación entonces vas a seguir viéndome menos en las redes sociales seguramente porque estoy sentado escribiendo libros para ti estoy disponible estoy para responder consultas cuando hace falta voy a seguir distribuyendo el contenido tradicional de la comunidad de Torah y especialmente quiero reunirme contigo donde ahora estamos haciendo libros libros que te van a hacer bien en cualquiera de sus formatos y luego eventualmente a convertirlos también en audiolibros que puedas escucharlos no estando frente a una pantalla que puedas escucharlos como yo disfruto de audiolibros y leo libros importantísimos y libros de filósofos y libros de ciencia con un auricular en la oreja mientras voy manejando o mientras voy caminando por aquí es tiempo de renovación y es tiempo de desafíos tan grandes en un mundo que cambia y se disfraza de tantas cosas distintas distintas de lo que conocíamos que a veces dan miedo y a veces nos llenan de ilusiones reales y otras veces de ilusiones vanas que tenemos que hacer cosas más consistentes que nunca ven aparte de suscribirte al canal de youtube aquí y de darle like al video yo no sé decir esas cosas los youtubers profesionales saben ocuparse de eso yo confío en que tú te acuerdes pero aparte de eso ahora baja a la descripción del video haz clic por favor en los links hazte del primero de nuestros libros hazte de una suscripción por 12 volúmenes que tanto me va a ayudar a poder de verdad sentarme sin preocupación y angustia a escribirlos y editarlos y hacer todo el proceso desde la palabra pensada hasta el libro de verdad frente a ti hazte de nuestro segundo libro que ya está en preventa y anótate la fecha 6 de junio estamos juntos presentando el arte de soñar el mundo qué bonito ha sido soñar juntos todo lo que hemos soñado hasta ahora y qué bonito y qué precioso es estar en estado de gratitud con el creador para ahora en régimen de renovación consciente de ser consciente de cada vez que respiro cada vez que inspiro cada vez que expiro y hacerlo juntos en régimen de eso hacer Torah más consistente cada día ahora en libros y en encuentros en los que los presentaremos y en que nos ejercitaremos en muchas cosas distintas no va a ser meramente presentación de libros tú aguarda acompáñame a hacerlo juntos seguimos adelante recuerda que te quiero mi braja contigo Shalom Shalom